A ver, señor compadre, los corridazos, amigos de Grupo Versa, en las cámaras de compa Dani, compa Caciel, y dice, así. Rápido pasa una camioneta, rápido es clave de quien la maneja, rápido truenan algunos radios, rápido a rifle y a tumbado a varios, órdenes de señora Chivaldo, la escupación y no andan preguntando, su caravana va patrullando, disciplinados andan trabajando, pepillo pendiente de los radios, como a Che Cabra traen los entumbados, civiles a veces camuflajeados. Con cascos y su encuentro en empotrado, una superguera, cachas de pantera, con cuerno de disco y nueve la piernera, carácter calmado, el malo enojado, y el que lo torea, amanece encobicado. Rápido pasaron las blindadas, rápido un taco más bien equipado, rápido pasan un deportivo. Rápido, rápido con charo, sello zumbido, pendiente está del joven Alfredo, y al mío sigue con su compadre, el pan no solo nos lo ha alejado, menos su compadre, rafa al varado, él no tolera a los mentirosos, menos a quien gana de ventajoso, con sus amigos es generoso, bandera trae de un señor poderoso. Muchos por ahí, le dicen ni ni, trae a su plebada y anda bien armada, es serio y decente, de piso al corriente, se activa su gente y él va por enfrente. Amigos del Grupo Versa, compadre, Camargo, compadre, 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 hasta California, viejo.